Todo va a estar bien Dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas No les ayudan a bien Que a los que aman a Dios todas las cosas No les ayudan a bien Yo no sé por qué proceso tú estás pasando No sé por qué dificultad estás pasando No sé las tormentas ni las montañas que tú puedas tener al frente Pero déjame decirte una cosa Que Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones Pero que confiáramos Porque Él ha vencido al mundo Jesús Jesús Dígalo fuerte Jesús Jesús Ha vencido al mundo Jesús Ha vencido Toda Toda La adversidad Y Él me ha hecho Dios que venceró Y Venezuela Y Cristo ¿Cuántos dicen amén? Amén Con la bandera de Venezuela arriba ¡A la bandera de Venezuela! 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 Gracias.